Este viernes, en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, tres expertos de organismos estadounidenses rebaten con sus investigaciones que descartan fraude electoral en las elecciones generales del 2019 en Bolivia. El rebate inició con las palabras del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, quien cuestionó la ausencia del secretario general de esta organización, Luis Almagro. Diferentes centros académicos que llevan en su seno a los más renombrados expertos y académicos del mundo entero se preguntaron espontáneamente qué había pasado en las elecciones bolivianas del año 2019 y analizaron profundamente el proceso electoral y los resultados de la Auditoría de Integridad Electoral realizada por la Secretaría General. Lo que descubrieron, lo que va a ser revelado ante todos ustedes el día de hoy, es que nunca hubo ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales para alterar la voluntad popular. Es más, jamás hubo prueba alguna, ni siquiera el menor indicio, de que en las elecciones haya habido manipulación alguna. También se descubrió que los parámetros de auditoría utilizados no corresponden, en lo más mínimo, a los estándares internacionales que deben seguirse. Que incluso las muestras que se dijo fueron utilizadas no cumplen el mínimo estándar para una labor forense. Las investigaciones descubrieron que se cometieron errores graves y confesos que alteraron severamente la labor de auditoría. Es más, concluyeron que un trabajo así ni siquiera puede ser calificado como una auditoría forense. Es en ese entendido de que este evento, sencillo, simple, personal y virtual, con lo que nos permiten las condiciones de la pandemia, busca informar, busca transparentar, busca en definitivo la verdad. El embajador de Argentina ante la OEA lamentó la participación de las autoridades de Argentina en el golpe de Estado, que sufrió Bolivia y cuestionó el rol de Almagro. Dolor porque hubo autoridades argentinas involucradas en el golpe, en el contrabando ilegal de armas para apoyar la represión. Dolor porque hay una responsabilidad política del secretario y de la Secretaría General de esta organización. que si fueran tan contundentes, sus argumentos estarían aquí para defendernos. El problema es la estructura de poder que está detrás. Porque esta es la misma OEA que reconoció inmediatamente a los representantes de ese golpe de Estado que se gestó en el 2019. Esta es la OEA que se preocupa cuando algunos opositores están detenidos, pero que no dijo una sola palabra cuando candidatos a presidentes de otros estados de este continente fueron detenidos. El investigador principal, asociado del Centro de Investigación en Economía y Política, inició con la presentación de su investigación sobre el informe de la auditoría de la OEA sobre las elecciones en Bolivia. La auditoría esconde los resultados de los ejercicios de verificación y no explica claramente esa metodología. Debido a que hay dos sistemas de resultados, el preliminario y el oficial, es posible comparar las actas de los dos sistemas para ver si hay fraude. Y eso es lo que hicieron los auditores. Al comparar las fotos del TERP y del conteo, notaron que eran compatibles en 99% de los casos, que es una clara indicación de que no hubo manipulación. Pero esto solamente lo reportan en la página 80 en un paréntesis en el informe.